Me voy a esconder para que no me vea, dice la bulliciosa Lo hizo Ahí viene otro, ahí viene otro, mira, mira Me voy a esconder para que Noelia no me vea, dice Salúdalo a Marcel, salúdalo, salúdalo Ahí nomás, quédate Mira, mira, mira Mira, ahí le va a saludar a Noelia Hola, dice, hola, ¿cómo estás? Te saludo con la colita ¿Qué son esos, Marce? Pingüinos Son los chili huili Hermoso poderlos ver De cerquita ¿Algo tienen en la aleta? Sí Está numerado A de ser algún número Llevan el control de salud, edad, todo Claro Está en la aleta Está en la aleta Está poniendo la colita Oye Está mirando el culete, ha visto Está mirando el culete, ha visto Ya vamos, ve Abre la boca, abre la boca Está riéndose para tu foto No puedo, no puedo No puedo No puedo No puedo